Cuando se bucea de noche, el primer paso es instalar las luces de superficie. Como es muy difícil ver el punto de salida en una costa oscura, se recomienda colocar una luz o un estrobo en ese lugar. Algunos sitios pueden incluso tener una luz permanente en la orilla. La luz de la salida debe poder verse desde largas distancias y proporcionar luz suficiente para la entrada, la salida y el montaje de tu sistema total de buceo. Es muy importante no utilizar tu linterna principal mientras te vistes y preparas los equipos, sobre todo si es recargable. Así tendrás la carga completa para la inmersión. Esta es la razón por la que llegar al atardecer o traer luces de superficie adecuadas es tan importante. Al bucear desde barco por la noche o en condiciones de visibilidad limitada, es muy importante usar un cabo de descenso estable. Un cabo proporciona una referencia para medir tu velocidad de descenso y de ascenso. Mientras todavía hay una cierta luz natural disponible, fija una fuente de luz al cabo para que pueda ser localizado en la oscuridad. Si buceas desde la costa, también puedes sujetar una fuente de luz a un muelle o otro punto conocido bajo el agua como punto de referencia. Ten mucho cuidado en el montaje de tu sistema total de buceo, asegurándote de que todo funciona correctamente. Comprueba también el equipo de tu compañero. Si bien estos pasos de día son importantes, los son aún más en la noche. Una correa suelta, por ejemplo, puede verse y corregirse durante una inmersión de día, pero la probabilidad de apercibirse por la noche se reduce en gran medida, hasta que causa un problema. Cuando bucees desde un barco, desciende con el cabo entre tú y tu compañero y con las luces hacia abajo. Esto debe evitar un pesado aterrisaje en el fondo. Para ayudar a evitar el vértigo, controla tus instrumentos con mayor frecuencia que en las inmersiones de día. Al bucear de noche, es aconsejable seguir una regla de los antiguos pilotos. Nunca confíes en tus sentidos, solo en tus instrumentos. Si necesitas mostrar algo a tu compañero, capta su atención tocando su botella y moviendo tu luz hacia él. Para comunicarte, ilumina tu mano para que pueda ver la señal o utiliza algunas señales especiales de la linterna. OK. Círculo con la lámpara. Atención. Movimiento de la luz o del flash hacia él. Nunca apuntes directamente el haz de luz a la cara de tu compañero. ¿Cuándo es el momento de subir? Comprueba tu rumbo de brújola para ayudarte a localizar el punto de salida. Desde un barco de buceo, busca la fuente de luz unida al cabo de ascenso. Asciende con el cabo entre tú y tu compañero, mientras apuntas tu luz hacia la superficie. Ten en cuenta que la velocidad de ascenso es difícil de juzgar, así que vigila cuidadosamente tus instrumentos. Y no te olvides de tu parada de seguridad a 5 metros 15 pies, de 3 a 5 minutos. Después de llegar a la salida, ten cuidado para que no se pierda nada del equipo. A veces es fácil en la oscuridad y es otra buena razón para tener una luz brillante. Cuando estés listo para abandonar el lugar, sé un buceador escrupuloso y déjalo como lo encontraste. Recoge tu equipo y tu basura. Gracias. 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 Gracias.